Hoy tengo uno de mis vídeos más importante. Este es un vídeo exhaustivo en el que hablo de todo lo que he ido anticipando. Exactamente cómo estoy operando en el futuro inmediato, hablaremos del largo plazo. Esta es mi operación que estoy empezando a establecer ahora mismo, aunque esto va a tener lugar en el transcurso de varios meses. Voy a enseñaros mis órdenes de compra exactas, mis niveles de compra exactos, mis bots, la configuración de los mismos, porque creo que el mercado se va a comportar de la manera que creo que se va a comportar, así como las cosas que hay que tener en cuenta. Y este es un vídeo al que voy a referirme mucho en mis vídeos diarios, así que este vídeo va a contener todo y puede que pase otro mes hasta que haga un vídeo como este, donde hablo del largo plazo. Hasta que algo cambie, este vídeo es mi estrategia. O sea que lo cubriremos todo en este vídeo. Aseguraos de verlo desde el principio hasta el final. Y lo que también diré es que en el canal Premium de Telegram, que también lo tenemos en castellano, os voy a poner al día siempre que algo cambie de lo que digo en este vídeo. Si cambio de opinión, si surge algo, os voy a poner al día en mi canal Premium de Telegram. Os he mantenido informados, os advertí sobre BlockFi aquí también antes de que se destruyeran. Aseguraos de uniros al canal Premium de Telegram, que es gratis, para estar al día de todo lo que voy haciendo, porque para cuando veáis este vídeo quizás siga siendo relevante, quizá no, pero cada vez que haga un cambio o cambio de opinión os mantendré informados en el canal de Telegram. Pero bueno, hablemos de esto. Para tener una referencia, estamos ahora mismo en el momento de grabar este vídeo a 16.477 dólares. Y la línea naranja, o bueno, la caja naranja, está sosteniendo el precio de Bitcoin muy fuertemente ahora. A ver, esto no parece muy fuerte, hay que ser honestos, no parece súper fuerte. Parece que esto quiere bajar más y si no tuviéramos esta caja naranja aquí, puede que ya hubiéramos empezado a bajar. Lo que creo que va a pasar a largo y a corto plazo, pero bueno, a largo plazo, si vamos a acumular para una bolsa de holdeo a largo plazo, no creo que esta sea una mala posición para acumular, porque creo que en general las circunstancias macroeconómicas van a empezar a relajarse un poco. Y esto es algo que ya sabéis, hemos estado hablando de esto durante varios meses, como creo que la inflación va a empezar a bajar y que el mercado va a empezar a girar lenta, pero segura, hacia un impulso más alcista. Una advertencia, en el momento de grabar este vídeo, también estamos en medio de la caída de FTX, estamos en medio del contagio enorme que está ocurriendo ahora mismo en el cripto, o sea que cuando publique este vídeo puede que tengamos otro gran movimiento, simplemente porque estamos en medio de este enorme evento de pánico ahora mismo, aunque las cosas han empezado a sentarse, aún no hemos visto el alcance total del contagio. Hablemos de esta operación, esta es la operación en la que voy a empezar a pensar ahora mismo, y esto tiene que ver con los halvings de Bitcoin, las líneas verdes punteadas son los halvings de Bitcoin, queda alrededor de un año y 149 días para que Bitcoin haga su halving, como podéis ver aquí, se espera que pase a principios de 2024, como podéis ver aquí en abril, probablemente va a ser un poco antes, alrededor de febrero o marzo. Una cosa que quiero enseñaros, y es una de las razones por las que digo que hay que empezar a pensar en esto, incluso ahora sobre la siguiente tendencia importante que va a ocurrir, porque sabemos que después de cada halving vemos que el precio de Bitcoin sube mucho. La primera vez subió 10 veces, la segunda unas 40 y la tercera unas 8, pero lo que también podemos ver es que antes del halving solemos tener también una gran subida. Esto es un año antes del halving. Un año antes del halving, tomémoslo desde el principio, un año antes del halving aquí empezamos a subir, después del halving nos empezamos a acelerar mucho y aquí también, un año antes del halving tuvimos una enorme carrera y después en el halving tuvimos otra enorme carrera. Aquí nos fuimos de lado, en su mayor parte, pero recordad, esto fue la caída del COVID, o sea que es un poco atípico, pero lo que voy a decir es, en todo caso, esto nos muestra que si miramos el precio de Bitcoin un año antes del halving, comprar cada caída ha resultado ser algo bueno, porque normalmente después del halving vemos una enorme carrera. Y también os diré que probablemente el siguiente halving que se producirá en esta línea blanca, porque todo el mundo ya sabe y anticipa que será un acontecimiento importante para el cripto y creo que el halving conducirá a una subida de precios, pero la gente lo sabe y empezará a acumular Bitcoin algún tiempo antes de que nos acerquemos al halving, porque tenemos un historial. Cada vez que tenemos un halving subimos de precio, o sea que la gente va a comprar en algún lugar por aquí, o sea que tenedlo en cuenta. Esto probablemente va a llevar a una carrera decente, llegando hasta el halving, o sea que hay que estar preparados. No estamos tan lejos de ello, recordad, estas cajas azul claro son un año antes del halving y estamos a un año y 147 días del halving, o sea que este es el momento de empezar a prepararnos. Cada caída, pase lo que pase, si bajamos más en Bitcoin, seré un gran comprador de Bitcoin. Comprar Bitcoin a estos precios para la bolsa a largo plazo es algo que estoy haciendo y creo que va a ir muy bien, creo que va a ser una buena idea. Y aparte de esta operación con el halving, ¿qué estoy buscando? Creo que vamos a tener periodos extensos de volatilidad, bueno de movimiento lateral. Los movimientos laterales, como sabéis, esto es algo de lo que nos hemos aprovechado hace tiempo utilizando bots en Bitgate y OKEX. Todos los bots hasta ahora han sido cerrados en beneficios, han estado haciendo un buen trabajo operando con esta volatilidad lateral. En términos de mis operaciones con los bots, tengo dos aquí en OKEX, tengo uno entre lo que son 15.700 y 20.200. Esto es desde esta caja naranja justo aquí, en la parte inferior de la caja, hasta este nivel, aquí arriba, en la caja naranja, en 20.300. Creo que hay una posibilidad decente de que podamos ir de lado y tener grandes oscilaciones, sí, pero en última instancia negociar entre este rango. Esto dando, por supuesto, que la caja naranja aguante. En este momento parece que todavía aguanta fuertemente, pero sabemos que estamos en medio de choque con FTX y si esto no aguanta, entonces las cosas cambian, ¿vale? O sea, las cosas cambian si esto no aguanta. Pero como estamos por encima de esta caja naranja, que es donde estamos, creo que este es el rango para operar. Y el bot, esto, por supuesto, lo va a hacer automáticamente. Y ahora hablemos de esto. ¿Qué pasaría o qué haría yo si empezamos a bajar, ¿vale? Si empezamos a bajar, a mí no me importa, porque ya os lo acabo de enseñar con la operación a largo plazo, comprando cada caída a un año del halving. Estando a un año del halving, no me importa en absoluto. Lo que voy a hacer, si bajamos, es convertir este bot en ese momento a una posición en spot. ¿Y cómo lo hago? Si miramos este bot, hacemos clic en detalles aquí en el extremo derecho, veis la posición en la que está el bot ahora mismo. En ese momento voy a cerrar la operación y voy a comprar exactamente la misma posición en mi cuenta spot al contado. Esto significa que estoy convirtiendo esta operación de apalancamiento, esta operación de trading, en una posición spot. Si bajamos por debajo de este nivel. Si nos quedamos por encima y operamos de forma lateral, el bot va a imprimir dinero utilizando esta volatilidad. Pero en este escenario, si bajamos por debajo de este nivel, simplemente convertiré esta posición en una posición en spot, como os he enseñado aquí. Cualquiera que sea la cantidad, voy a comprar eso como una posición en spot a largo plazo y cerraré esta operación. Y lo mismo en BitGet, que tengo establecido el mismo rango de trading. Si bajamos por debajo de este nivel, compraré la posición que tengan los bots de BitGet, lo compraré como spot y cerraré esta posición. O sea, que hace una operación de equilibrio. Pero cuanto más bajemos, no me importa, porque si bajamos más, será una gran oportunidad para el siguiente ciclo. No me importa en absoluto comprar Bitcoin a estos precios. Dejad que os enseñe rápidamente cómo configurar los bots, porque esto es algo que también me preguntan mucho. Primero quiero hablar de este bot también, porque podéis ver que he añadido un segundo bot. Está entre 13.200 y 20.222. O sea, básicamente entre esta caja naranja de aquí abajo, en 13.000, y el mismo nivel de resistencia aquí arriba en esta caja naranja. O sea, que es un rango mucho más amplio. Es todo este rango. Esto es más para largo plazo. Es un bot a largo plazo. Es algo que puedo dejar fácilmente, yo qué sé, seis meses, porque creo que vamos a permanecer en esta zona durante bastante tiempo. O sea, que podría dejar este bot operando por aquí. Si bajamos aquí, debajo de esta caja naranja, después de 16.500, este bot también hará maravillas. Estos dos bots, lo tengo en Nokia X, se están compensando el uno al otro. O sea, que puedo dejar que estos dos hagan lo suyo. Creo que esto va a funcionar bien con el tiempo. No es un consejo financiero, por supuesto, pero esto es lo que estoy haciendo yo. Dejad que os enseñe cómo configurar estos bots. Lo primero que hay que tener es una cuenta en Nokia X. Nokia X es mi exchange favorito. Tienen la mejor funcionalidad, la mejor seguridad. También lo que acaban de enseñar es su balance. Su balance on-chain son 6.000 millones de dólares. Solo Binance, de lo que he visto, tiene más en su almacenamiento en frío aquí. O sea, que mientras tengan muchos fondos aquí, yo diría que esto es bastante seguro. Esta es solo mi opinión. Tenéis derecho a la vuestra, pero desde una perspectiva de seguridad, creo que Nokia X es de lo más seguro que hay. Y de nuevo, podemos comprobarlo on-chain, lo cual es muy importante. Lo primero que tenemos que tener es una cuenta en Nokia X. Podéis reclamar ahora mismo hasta 30.000 dólares en bonos. O sea, que podéis utilizar este enlace aquí mismo. Alternativamente, si no podéis acceder a Nokia X, podéis utilizar BitGet, que también es un exchange muy bueno. Está disponible para la mayoría de las jurisdicciones. O sea, que podéis utilizar esto si no podéis utilizar Nokia X. En segundo lugar, si queréis configurar estos bots, lo que hacéis es ir a Trade, hacéis clic en Contratos, Perpetual Shops, hacéis clic en Trading Bot aquí mismo y, por supuesto, en los perpetuos de Bitcoin USDT. Seleccionáis Bitcoin USDT, seleccionáis Trading Bot, os llevará aquí y luego tengo el bot configurado como neutral, lo que significa que va a ir tanto en Short como en Long. Añadéis los niveles. Personalmente, tengo 15.700 en uno de los bots. Y veamos aquí, si hacemos clic en el bot, tenemos 20.200. Añadimos el número de cuadrículos. Para mí hice 25 en este bot en particular. Podéis utilizar apalancamiento. Tenéis que seleccionar la cantidad de dinero con la que queréis operar y luego hacéis clic en Avanzado. Yo personalmente establezco un Stop Loss solo en el rango superior porque, como he dicho, si bajamos, estoy feliz de convertir esta posición y convertirla en una posición en Spot. Es simplemente mucho más doloroso tener una posición en Short y que el precio de Bitcoin suba porque, bueno, es muy doloroso. Por eso tengo un Stop Loss en la parte superior. Añadís un Stop Loss aquí en 20.222. Quizá añadís ese Stop Loss o Take Profit en 20.250 o así. Podéis ver que en mi bot en particular tengo esto en 20.405. Esto es básicamente todo. Luego puedes crear ese bot. Y si quieres añadir también el segundo bot que tenemos aquí, que está entre 13.200 y 20.222, solo tienes que añadir los niveles correspondientes y la cantidad de cuadrículas y los niveles que quieras añadir. Luego hacéis clic en Añadir también. En BitGet es básicamente lo mismo. Antes de ir aquí vais a Futures, luego Futures Grid Trading, que os va a llevar hasta, a ver, esta página. Luego hacéis Long o Short. No se puede hacer neutral como en OKEX, solo se puede hacer Long y Short. Yo haría Long porque, como he dicho, si haces un Short y sube mucho es muy, muy doloroso. Hacéis clic en Manual Creation. Añadís los precios, como en el bot de OKEX. Tenéis los precios aquí, el número de cuadrículas y luego Advanced Settings. Aquí abajo podéis añadir el Stop Loss y el Take Profit si queréis hacerlo, los fondos con los que queréis operar y Create a Strategy. Este bot está ahora mismo con los mismos parámetros que en este de OKEX, ¿vale? Entre 15.700 y 20.200. Ahora que os he enseñado cómo estoy operando mi estrategia con los bots y su configuración, quiero hablar de por qué creo que nos dirigimos hacia unos tiempos un poco mejores de lo que la mayoría de la gente cree. Creo que mucha gente, por supuesto ahora mismo estamos en medios de todo el caos con FTX, mucha gente es bajista, pero la gente también era muy bajista antes de esto. Lo que quiero enseñaros es el IPC. Esta es la tasa de inflación y esto es algo que mucha gente está observando ahora mismo porque sabemos que la FED está observando estas cifras y si vemos que la tasa de inflación sigue subiendo o que la inflación aumenta, la FED va a ser más dura con el mercado. La FED va a aumentar los tipos de interés. Pero, ¿cómo se calcula esto? En realidad es una comparación con el año anterior. Básicamente, si miramos en enero de 2021, que es 1,4, tuvimos una tasa de inflación de 1,4%. Si miramos el año posterior, 2022, tuvimos un 7,5%. Lo que esto significa es que tuvimos un 7,5% en comparación con la cifra que tuvimos aquí en 2021. Esto se convierte en algo muy interesante porque hemos tenido un par de meses con alta inflación recientemente. La inflación empezó a acelerarse aquí en octubre, noviembre y diciembre. O sea que vimos una aceleración de la inflación, pero lo que esto significa es que si vamos a tener, digamos aquí en noviembre y diciembre, si vamos a tener como un 8%, ya venimos de una inflación alta. El año anterior, si hubiéramos tenido como un 1 o un 2%, como vimos aquí, entonces es mucho más fácil obtener un número alto el año siguiente. Pero si ya tenemos, si estamos comparando con un nivel muy alto ya, que es donde estamos ahora mismo, nos vamos a noviembre, vamos a diciembre, donde el año pasado tuvimos 6,8%, tuvimos 7% y no creo que sea probable que vayamos a tener una inflación súper alta porque los precios de la energía están bajando, los tipos han subido, la gente no está gastando tanto y ya venimos de cifras altas. O sea que creo que los datos del IPC, las cifras de la inflación van a empezar a bajar, ya que estamos comparando con cifras ya altas que teníamos anteriormente. Y también si miramos al próximo año, 2023 como en enero, vamos a estar comparando enero de 2023 con una cifra ya alta de 7,5 y febrero 7,9, marzo 8,5. O sea que creo que la tasa de inflación va a bajar significativamente a principios del próximo año. Lo que nos lleva a un par de gráficos más. Este es el de las inversiones de curva de rendimiento. Lo que esto nos muestra es una métrica que mucha gente teme y es la curva de rendimiento. Normalmente cuando se produce una inversión de la curva de rendimiento suelen producirse pérdidas importantes en todos los ámbitos. Tuvimos una inversión de la curva de rendimiento en agosto y en promedio vemos una caída del 11%. Pero en el cripto esto no es nada. Hemos visto caídas mucho más profundas que esto. Pero si miramos, esto es por cierto para los mercados tradicionales. Vamos a mirar a los mercados tradicionales. Desde agosto ¿cuánto hemos bajado? Bueno, desde el 16 de agosto ahora mismo ya hemos bajado un 9%. Y en el punto más bajo habíamos bajado un 18%. O sea que teniendo esto en cuenta ya hemos tenido una caída más grande de la que vemos normalmente. O sea que para todos los que hacen trading con esto, teniendo esto en cuenta, ya ha habido esta caída. Pero continuemos. Otra cosa que quiero enseñaros es que normalmente durante el último año del ciclo presidencial tenemos enormes subidas en los mercados de valores. Esto también se alinea con la operación que os he enseñado aquí. Si los mercados bursátiles van a ir bien este año, esto lleva perfectamente al próximo halving de Bitcoin, que es donde entonces va a tomar el protagonismo. Y lo que quiero enseñaros aquí es, dependiendo de si has elegido un candidato demócrata o un republicano, o en promedio, la línea gris aquí en medio, el mercado de valores siempre ha subido enormemente desde el mes 36 hasta el 48, que es el último año de las elecciones. Y estamos llegando a eso para Biden. O sea que esto refuerza mi tesis. Y esto no es todo. Si comparamos el mercado bursátil con algo que mucha gente está haciendo, están comparando este mercado bursátil ahora mismo con el de 1943 y 1949, donde estuvimos de lado durante varios años. Pero fijaos en esto. Esto está casi reflejando, aparte del crash del COVID, está reflejando 1943 casi perfectamente. Lo está reflejando muy, muy bien hasta ahora. Mira, hemos ido de lado durante bastante tiempo. En 1947 estábamos en un punto de precio en el que también estábamos en 1948 y 1949. O sea que durante un par de años fuimos de lado, lo cual es, bueno, como os he enseñado, no creo que vaya a suceder en cripto, porque el cripto es mucho más rápido. Pero si vamos de lado, todavía tenemos oscilaciones a la alza y a la baja. Y ahí es donde este bot va a hacer su magia. Otra cosa que quiero enseñaros es que la FED siempre dice que va a endurecer. La FED siempre dice que va a retirar activos de su balance. Lo que acaba ocurriendo es que siempre acaba imprimiendo aún más dinero. Este es el balance de la FED. Y lo que tenemos aquí en morado o en rojo es la proyección que comunicaron, ¿vale? Que iban a empezar a retirar activos de su balance. Pero lo que sucedió fue que no vimos esto. En lugar de bajar así, empezamos a ver más impresión de dinero subiendo, como aquí. Empezamos a ver, dijeron que íbamos a empezar a retirar activos del balance, que íbamos a bajar. En lugar de esto, subimos. Lo mismo. Empezaron a intentar deshacerse de algunos de sus activos del balance. Dijeron que íbamos a bajar, pero subimos. Lo mismo aquí. Intentan deshacerse de algo, pero entonces, por supuesto, COVID y el resto es historia. No importa si piensas que esta vez es diferente, solo entended una cosa. Y es que al final, la FED solo tiene dos herramientas. O bajar o subir los tipos de interés. Y la otra herramienta es imprimir dinero. O sea, estas son las armas que tienen. Y siempre acaban recurriendo la impresión de dinero. ¿Creemos que esta vez va a ser diferente? Vale, quizá va a ser un poco diferente, pero al final siempre van a tener que empezar a imprimir dinero otra vez. Es solo cuestión de tiempo. Es lo que la historia nos ha mostrado. Y la gente está valorando ya en el mercado una subida de los tipos de 50 puntos para el mes, para la reunión de diciembre. Y creo que es probablemente válido. Creo que podríamos ver una subida de los tipos de .5, pero también creo que podrían empezar a no aumentar las subidas de tipos. Si mi tesis es correcta y la inflación está empezando a bajar, entonces dejarán el tipo de interés en ese momento. No veremos más subidas de tipos y esto va a ser bueno para los mercados. El mercado lo tomaría como un paso. Ese rally ya veríamos si va a ser sostenible, si se va a mantener. Pero bueno, paso a paso también. Tampoco pueden subir los tipos de interés mucho más de lo que ya lo han hecho. Si siguen aumentando los tipos de interés, la gente simplemente se va a hundir. La deuda que tiene la gente ahora mismo en Estados Unidos es mucho más alta de la que teníamos antes, cuando han querido aumentar los tipos de interés. Esto, en 2004 teníamos una deuda de la vivienda de 6.17 billones. Ahora mismo esto es casi el doble. También la de no vivienda era de 2 billones, ahora tenemos más del doble. O sea que para aquellas personas que piensan que la Reserva Federal va a volver a poner como el 8, el 12, el 10% en los tipos, lo que sea, no creo que vaya a suceder porque toda la sociedad se derrumbaría en ese momento. O sea que debemos estar cerca o de un posible parón o de un pivote de la FED. Y si volvemos a Bitcoin en un momento, este crash de FTX por supuesto ha destrozado la reputación de los exchanges del cripto en general. La mayoría de la gente está muy fuera de los exchanges en este momento. Podéis ver que la gente está retirando Bitcoin de los exchanges como loca. De hecho, no habíamos tenido una oferta tan baja de Bitcoin en los exchanges desde 2018. A principios de 2018 en realidad. O sea que la gente ha retirado como loca, lo que eventualmente va a llevar a una crisis de liquidez para Bitcoin. Cuando la gente realmente empiece a querer comprar Bitcoin, lo que creo que va a suceder más pronto que tarde, no queda mucho Bitcoin en los exchanges para ser comprado. Y también creo que cada vez más gente se está interesando en Bitcoin en particular. Vale, sí, el drama de FTX es una mancha, pero Bitcoin sigue funcionando tan bien como siempre. Sigue teniendo bloques cada 10 minutos, sigue siendo resistente a la censura, sigue siendo inconfiscable. O sea que sigue haciendo un trabajo fantástico. Y especialmente ahora con la inflación, con el clima político y todo lo demás, la gente está empezando a tomar nota del cripto y Bitcoin en particular. La gente se está interesando en cómo funcionan realmente las políticas monetarias. Y si pensamos en cuánta gente entró en el mercado de valores el año pasado, en los últimos años, cuántos de tus amigos empezaron a operar en el mercado de valores en los últimos años. Estos han empezado a comerciar con acciones y van a empezar a interesarse también por Bitcoin. Es una cosa natural que pases de nada a operar con acciones a pasar al cripto. O sea que la adopción con el cripto, con Bitcoin, va a seguir extendiéndose. Ahora bien, dicho esto, como he dicho, estamos en medio de un caos ahora mismo con FTX. Tenemos que ver todo el contagio. Vamos a tener una regulación enorme, un montón de eventos de cisnes negros. Vamos a tener regulación que caerá con fuerza sobre el cripto. Esto es algo de lo que estoy 100% seguro y no sabemos lo que va a venir. Vamos a tener una guerra nuclear. Hay muchos factores a considerar y todos estos factores van a llevar a potencialmente una caída a corto plazo para Bitcoin. Esto es algo que sé, pero tenemos que entender que estos factores X son realmente parte de este mercado y van a ocurrir. Por eso estamos en el mundo cripto, porque queremos obtener enormes ganancias, pero también tenemos que entender que este es un mercado no regulado y vamos a tener durante los próximos años mucha regulación, y esto podría afectar al precio negativamente a corto plazo. O sea que hay que tener cuidado con esto. Por eso también tenemos una estrategia a largo plazo. Por eso no miramos el precio solo al corto plazo. Sabemos que tenemos estos factores X, pero es lo que hay. Una cosa que quiero enseñaros es un breve clip de Mark Jusko, que es un inversor americano y gestor de fondos de cobertura. Argumenta por qué ahora podría ser un buen momento para comprar Bitcoin y lo que espera para el futuro. digo, el ciclo de cuatro años está bien vivo y ya sabéis, el próximo halving se produce en enero, febrero de 2024. Los primeros inversores entran porque miran el valor y luego miran el precio y dicen, bueno, el precio está por debajo del valor justo. Sé que el valor de la red es de unos 20.000 y el precio es 19.000. Vale, voy a comprar esto. Entonces lo que ocurre es que la gente mira el halving y dicen, vale, si las recompensas por los bloques pasan a la mitad y pasan de 3,25, bueno, pasan a 3,125 desde 6,25, entonces el precio tiene que duplicarse para que los mineros, más o menos, para que los mineros sigan ganando dinero. O sea que Bitcoin a 250.000 dólares en los próximos tres a cinco años, si no recuerdo mal, ¿puedes repasar esta predicción de precios y decirnos cómo va a desarrollarse? Vale, es una gran pregunta. Los 250 provienen de una simple matemática, son de 3 a 5 años y viene de matemáticas simples. Si tomamos el oro, el valor del oro en el mundo es de 10 billones, pero la mitad de esto no cuenta, ¿vale? Son cálices, joyas, cosas que realmente la gente no puede utilizar. La otra mitad es el valor monetario de los ladrillos, los lingotes que están utilizando en las cuentas de la gente, Fort Knox, las bóvedas de los bancos suizos y todas estas cosas. Estos son 5 billones, 5 billones, ¿vale? Si pensamos en 21 millones de Bitcoin, es probablemente menos que esto. Hacemos las cuentas y obtenemos una cifra de 250.000, ¿vale? Eso me vale. O sea que equivalencia con el oro está en 250.000. ¿Cuándo ocurrirá esto? Mira, si en el próximo halving añadimos otro cero, pasamos de 10.000 a 100.000 y entonces tenemos esa burbuja especulativa en 2024, 2025, que nos empuja a la especulación, podríamos llegar a 250.000, 200.000 es seguramente más probable, pero 250 es posible.